En una humilde vivienda ubicada en la carrera 12,77 del nororiente de Cali, Comuna 6, exactamente en el barrio Petecuy, vive el señor Hernán Mosquera de 72 años, quien sufrió un derrame cerebral la noche del 19 de febrero de este año e inmediatamente fue remitido a la clínica de los remedios por urgencias, pues en ese momento la mitad de su cuerpo no respondía. Debido a esto, Mosquera quedó reducido en una cama, pues no cuenta con los recursos suficientes para costear lo necesario para su enfermedad, como una silla de ruedas, pues perdió la movilidad total de su cuerpo. En un grandioso gesto, el personal del ESMAD logró entregarle a don Hernán una silla de ruedas junto con suplementos vitamínicos que son importantes y vitales para su recuperación.